Crouch. Bind. Set. Bueno, Negro, ¿cómo andas? Gracias por recibirnos. Acá estamos, realmente muy bien, muy bien. Con mucha expectativa y tensión, teniendo en cuenta que estoy del otro lado del micrófono esta vez. ¿No estás acostumbrado a que te hagan notas? No, 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 para nada, para nada. ¿Cómo estás este año mundialista? ¿Es diferente para vos? Sí, sí. Quieras o no, hay una procesión que corre por el interior, que tiene que ver con casi obligarte a llegar de la mejor manera, como si fueses un jugador, a esa etapa de septiembre donde se va a hacer el mundial. Sí que es diferente. Vas mirando el calendario. Además, te lo viven recordando a la gente que te rodea. Y bueno, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo era que te ibas? Qué sé yo. Y eso te va generando una expectativa y te digo la verdad, en la medida que se acerca el acontecimiento, crece un poco la ansiedad. ¿Vos te preparás de alguna forma en particular para estos grandes eventos? Mira, siempre antes de los mundiales, como que si antes leía o durante un año normal, vas leyendo en la semana, info de lo que pasa sobre todo, cuando ya más o menos tenés un panorama de lo que vas a hacer el fin de semana, te vas interiorizando más de los equipos que te va a tocar transmitir. En época de, o en año de mundial, digamos los 5 o 6 meses de approach al mundial, vas consumiendo mucha info, te vas nutriendo. Pero es día a día el laburo, no es que te tomás unas horas en particular. Todos los días estás atento, que sé yo, yo estoy muy atento a Twitter. Cualquier alarma que suene ahí, después, bueno, te metés y buceás un poquito. Bien, la gente te relaciona mucho con ESPN, y calculo que la mayoría de la gente te dice algo desde tu carrera en ESPN, pero en realidad empezaste bastante antes con el rugby. Contanos cómo fue que empezaste, en el periodismo y en el rugby en particular. Mira, lo mío es bastante curioso, porque yo no provengo del palo del rugby, no era jugador de rugby, como la mayoría de los que después se dedicó al periodismo especializado en esta disciplina. Si bien yo había comenzado a jugar de chico al volei, más o menos a los 14 años, y el rugby era algo que lo veía a la distancia, pero pasó que vi un partido, y lo vi por Tere, obviamente, Gales-Pumas, del 76, y no sé, ese partido como que tocó alguna fibra, tocó algo que hizo que me interiorizase de una manera muy fuerte, como que me apasionó lo que vi en ese partido, o inclusive hasta cómo fue el final, más allá de que los Pumas terminaron perdiendo sobre la hora. Me encantó cómo jugaron los Pumas, era un equipo de Gales que en ese momento era de lo mejor del mundo, y creo que me tocó, creo que me tocó, y a partir de ahí como que cambió mi mirada respecto al rugby, a punto tal que empecé a hacerme fanático y a ir los fines de semana a ver partidos, iba a ver mucho al Casi, porque tenía gente conocida, iba a ver a Porredón, iba a ver a San Fernando, porque tenía compañeros de colegio que jugaban en esos clubes, y por lo tanto me hice seguidor de, más que de clubes, de ellos. Y así fue donde cada vez me fui copando, si bien fui jugador de volei, a ver, los fines de semana yo no iba a ver volei, yo iba a ver rugby, me encantaba. Así que te digo. Te hago un paréntesis, ¿jugabas al volei, qué nivel? Yo nivel primera barra segunda división. En algún momento tuve ahí una preselección, pero rápidamente quedé cortado. Está bien, pero nivel amateur, buen nivel amateur. Sí, mira, amateur yo no sé si es la palabra que corresponde, porque yo me entrenaba siete veces por semana, correcto, siete estímulos semanales, iba al gimnasio tres veces por semana. Lo que el rugby terminó incorporando, no sé, te diría, no hace tanto. Pero no, en esa época, si bien a mí no me pagaban por jugar al volei, la mayoría de los atletas te entrenabas... Te entrenabas de alto rendimiento. Sí, 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 sí. Alto rendimiento en los entrenamientos, baja prestación en la cancha. Una ecuación que siempre es desfavorable. Muy bien, dijiste, te enganchaste y ibas a ver a los amigos. Sí. ¿Cuándo aparece el periodismo? Y aparece medio también de casualidad, Gonzalo Bonadeo había estudiado en mi colegio, el colegio italiano de acá de Olivos. No habíamos compartido colegio, pero... Porque Bonadeo es mucho más joven que vos. Apenas, apenas cinco años. Sí, cinco, cuatro o cinco años es más joven que yo. Pero, bueno, mi colegio era muy acogedor, muy familiero, así bien de Tano Campanelli, y hacía que los exalumnos, viste, tuviésemos mucho vínculo con el colegio. Entonces, bueno, de tanto en tanto volví al colegio, y me lo cruzaba Bonadeo cuando todavía era alumno. Inclusive, dirigí partidos de volei de Bonadeo alumno, mirá lo que te digo. ¿Su nivel lo recordás? Sí, bueno, juega bien, muy bien. Gonzalo, buen deportista. Bueno, era alto en principio. Sí, sí, alto, pero coordinado además, buena motricidad fina, más allá del tamaño que mueve. Pero un buen deportista, buen deportista, buen jugador de tenis, un buen arquero futbolero, y como rugby no lo vi tanto. Me acuerdo del ritmo de la noche, está bien, ocupaba gran parte del porcentaje del arco. Entonces, siempre atajaba y el arco era un poco más chiquito, ¿no? A ver, voy a confesar algo respecto de Bonadeo, arquero. Cuando atajaba para la Nación, tenía partidos muy buenos y partidos calamitosos. Le hacían goles insólitos. Pero goles insólitos, en serio. Cuando empezó a atajar para la televisión, video match, marra, ritmo de la noche, arquerazo. Arquerazo, así, no tenía, te digo, era un puntal de ese equipo que estuvo invicto mucho tiempo. Bueno, explotó ante la presión, muy bien, por él. No, muy bien, sí, no, no, no. Arquerazo, así, ¿eh? Ya que lo nombraste a Gonzalo, vos sabés que sos oyente de nuestro podcast y es una característica que tus amigos te describan. No vamos a pedir que te describas vos. Así que Gonzalo nos mandó un mensajito. Bueno, para empezar, nada, difícilmente ustedes sepan, los que están escuchando esto, el nivel de amistad y de afecto que nos tenemos con el negro, que data de, hace casi 40 años, yo entré en el Centro Brutal Italiano al año siguiente que él egresó y a partir de entonces, a través de amigos en común, nos conocimos. Cuando yo egresé en el 80, al año siguiente entré en el diario, en el 82, si no me equivoco, él ya arranca a laburar en el diario de la Nación también. Un día nos encontramos en un lugar que era, un lugar que había arquería, que era un lugar que se llamaba Boccaccio, una confitería, y había una arquería al lado de Libertador y Pacheco en Martínez, que era de un amigo de él, de la familia de un amigo de él, y cuyo hermano era amigo mío, la familia Moravito, y un día me dijo, che, me gustaría sumarme a esto, me gustaría dedicarme al periodismo. Entró con una prueba en el diario, se entraba, como entre yo, a escribir partidos de rugby, crónicas que a veces ni siquiera salían publicadas, y hay una pequeña trampa que es la que potenció al negro tanto en el diario como después cuando llegaba a Video Match, donde también lo arrastré, me vino a cubrir, le pedí que me cubriera un tiempito por un viaje a Wimbledon y quedó, y era su capacidad goleadora, porque en el diario teníamos un equipo que jugaba el torneo del centro de periodistas agritados en la AFA, y el negro hacía gole de todos los colores, y lo mismo pasó en Video Match. Lo que no modifica en nada, primero su capacidad humana y después su capacidad profesional. Después, sí, lo que nos acerca y me pone más en zona vinculado con el tema del rugby, fue algo que para mí es una etapa inolvidable de mi vida, que fue una tarea que hicimos, con él incluido por supuesto, de una especie de evangelización en la mayoría de los clubes de la urba, de lo que es la urba, cuando entonces la urba todavía no existía. Y era a partir de que Telesport, la empresa que licenciaba en ese entonces, y es bien, se adueñó de los derechos del rugby, empezar a ir a los clubes a explicar que no éramos un demonio, a explicar por qué valía la pena poner estática, cosas que en algunos lugares tardó mucho tiempo, y aún hoy no pasa, por qué valía la pena tener camisetas uniformes, o sea, tener misma pilcha y número de 1 al 15, ponele, que era un espectáculo y valía la pena mostrarse. Fue difícil el trabajo, y muy atractivo, muy lindo. Me acuerdo en algún club tuvimos que explicar que los cables de televisión no eran cables de electricidad, porque decían, pero mirá si un chiquito pisa el cable, no pasa nada señora, no hay corriente. Es de video, no es de alta tensión el cable. En otro lado, me acuerdo el día que me tocó transmitir un partido en Cuba, con Alejandro, por supuesto, con el negro, yo relataba y él comentaba, que nos sentaron poco menos que en el medio de la tribunita de sociovitalicios. En Cuba, sociovitalicios, televisión, una desgracia. Igual la pasamos fenómeno, y nos revancaron, entre otros, la familia Uriarte, tanto John como el flaco Joaquín. Pero lo que más recuerdo de esos años, en vínculo con Alejandro, fue que parte de la evangelización era comprometernos a participar de los terceros tiempos, hacer sociales, mostrar que no éramos jodidos. Y bueno, eso implicaba muchas veces jugar en pleno invierno, ir a transmitir en pleno invierno, descampado, mucho frío. Y voy a recordar dos episodios muy puntuales, que hoy no podrían darse, porque sería una ignominia, y además con la viralización, el negro sería extremadamente popular, y no justamente por su capacidad para relatar partidos. Uno fue, creo que Newman, en la misma cancha que hoy se usa para jugar en Benavides, donde nos trataron divino, genial, además había una desesperación porque estuviéramos en el tercer tiempo, y por las dudas, para probar el tercer tiempo, nos empezaron a mandar zin tonics a la posición de relato durante el partido, para que no tuviéramos tanto frío. Y a mí me hizo efecto, pero el negro le hizo más efecto todavía, y todavía ahí recuerdo lo que le costó arrancar con un par de palabras en un momento, porque estaba totalmente en pedo, o bastante en pedo. Y la más notable de todas fue en Benavides, pero en Banco Nación, un escrache que le hicieron en la televisación, y fue que también veníamos de, ya se había hecho un hábito lo de los gin tonics, varios, para entrar en calor, para no soportar tanto frío, y claro, esta vez no es que se emborrachó el negro, pero tuvo un poco de presión etílica sobre su vejiga, y tuvo que ir, no tenía, no estábamos en la mitad de la transmisión, y había que ir a, no había prácticamente gente, estábamos casi solos, en el sector opuesto al del quincho de Banco, y nada, cruzar, ir hasta el vestuario, era un garrón, perdía como 10 minutos de transmisión, ergo, ¿qué fue a hacer el negro? Se fue a mear atrás de un arbolito, y fue mostrado al aire en vivo. Insisto, cosas que hoy no pasarían, que son las menos importantes de una relación, que aunque nos veamos mucho menos, es lo que nos gustaría, es entrañable, es para toda la vida, y es de una nobleza, una lealtad, y solo un defecto, solo un defecto, la lenteja para el desayuno, negro, lo lento que era para desayunar cuando fuimos a Reñaca, cuando viniste a La Solana, qué parcimonia, te quiero mucho. Ah, espectacular, espectacular, aparte qué memoria de todo. Vamos por parte, porque dejó muchas cosas, vamos por lo más básico, lenteja para el desayuno, vos sos el habitué del brunch, el que es un desayuno, un almuerzo. Sí, y sí, porque generalmente me despierto tarde, pero no, no creo que, hasta ese hábito cambié, ya de jovato, hoy soy mucho más expeditivo, pero me acuerdo que a Bonadeo lo irritaba, lo lento que era para desayunar, y yo estaba acostumbrado a otros tiempos, a otro timing. Cuando ya se estaba levantando de la mesa, para que voy, y te traía los huevos, y listo, eso estiraba media hora más el desayuno. Y lo trágico fue que vacacionamos mucho, porque fuimos muy, en una época estábamos mucho, es más, casi, te diría que casi convivíamos en su casa, en la época, sí, te diría año 85, por ahí, muchas veces me quedaba en su casa, porque veníamos tarde del diario, era otra cultura, era más bohemio todo. Bien, vamos a remontar al inicio del mensaje de Gonzalo, al cual le agradecemos. Él te llevó a La Nación, se lleva a Bidomatch, y te lleva a Telesport. Exactamente, fui su lastre, siempre, no, bueno, siempre pensó en mí, qué sé yo, supongo que, obviamente, la afinidad personal, y es así, tal cual lo refleja él, lo cuenta él, no es que éramos amigos, nos conocíamos, teníamos buena onda, viste, cuando tenés empatía con alguien, que no hace falta que conocerte, y después, sí, obviamente, ya con la relación laboral en pleno, sí, nos hicimos muy amigos, de un punto tal, que bueno, después fui testigo de su casamiento, y bien, igual, en La Nación, lo confesó, te llevaron porque jugabas bien al fútbol. Bueno, no, me mantuve porque jugaba bien al fútbol, ellos no sabían que jugaba bien al fútbol, pero bueno, una vez que, 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 que entré, que había ingresado, sí, conservé mi lugar a partir de que, era parte estable del equipo de fútbol del diario, salí goleador, es cierto, de, de varios torneos de periodistas, sí, tenía esa cosa de los goleadores, viste, así, medio palermo era, medio, para tu papá jugaba al fútbol, sí, mi papá fue futbolista, fue jugador de, de Argentinos Juniors, el primer equipo de argentinos que hacían de 1955, mi papá formaba parte como defensor, yo siempre fui delantero, me encantaba el fútbol, y hubiese sido jugador de fútbol, porque la verdad me gustaba mucho, y modestamente creo que me las rebuscaba, y en los torneos de periodistas salí, porque además tenía muy buen estado atlético, porque recién había dejado jugar al volei, y era un buen atleta. Bien, para, seguimos con lo de Gonzalo, el tema de la evangelización en los clubes, tomabas mucho, no, fueron un par de veces, fueron un par de veces, y, es más, yo creo que, si rescatas las imágenes, me parece que, otro de los días, así que, que me acuerdo haber tomado, y que empecé patinando, que, 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 viste, porque no había almorzado, generalmente por una cuestión de nervios, por ahí en aquellas primeras transmisiones, por ahí no almorzaba, viste, y te caía, te estaba en un gin tonic, y te caía como si, te hubieses tomado quince. Y el segundo y el tercero. Eran tiempos de mucho frío, tenés que entenderlo, Patricia. Igual no es mi bebida preferida. Nadie, después otro episodio, que recuerdo de, en esos tiempos de evangelización, con los nenes de Newman, que me rodearon, y me, 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 me hicieron una suerte de pogo alrededor, y yo ya estaba caliente, no me acuerdo por qué, y empecé a sacármelo de encima, puro codazo. Porque no te habían dado sin tonic. Es verdad, y esta vez te robaron el cinturón de Tufu, sobre todo. El cinturón de Tufu, sobre todo, sí, sí, qué más nunca apareció. Bueno, lo vas a reclamar en Newman, para ir a ver, y te engancharon haciendo pis. Sí, bueno, esa no fue la única vez, te digo, es un drama, sobre todo, viste, el invierno, mangrullo, largas transmisiones, y qué sé yo, bueno, a ver, casi sick, me crucé varias veces al golf, a mear, así claramente, bajo rápido el mangrullo, por suerte estoy en buen estado atlético. Bueno, bien, y para ahí, con Gonzalo además estuvieron en Video Match, que quizás ahora, viéndolo en perspectiva, fue un programa que explotó, que rompió todo, que era el programa que veía todo el mundo, porque aparte en esa época todavía no había un cable masivo, entonces era, querías ver algo de deportes, era Video Match, fue una locura eso. Sí, y fue medio también casualidad, es más, no sé si la gente sabe, que Video Match surge, en el mismo lugar donde surgió ESPN, en las mismas oficinas, de la calle Marcelo T. de Alvear, en la esquina con Esmeralda, ahí se hizo, se armaba, se armó Video Match, los primeros 3, 4 meses, con material que se armaba ahí, era la misma casa, con la misma parte interesada, y pasa que justo Bonadeo tenía que hacer un viaje largo de tenis, y le pidieron, tiré, le pidió, bueno, conseguime un repasante, te vas un mes, qué sé yo, y obviamente Gonzalo pensó en mí, que más o menos, yo, él hacía tenis, mayoritariamente, y yo me las rebuscaba, con el tenis, porque muchas veces cuando él se iba de enviado, yo era el que le recibía el material, en aquel momento, en aquello era mucho más artesanal, no es como ahora, que viste que mandás, por lo que fuera, por WhatsApp, si querés, podés mandar una nota, bueno, en aquel momento, por ahí hasta te dictaban, el redactor armaba, y te iba dictando, para que vos le tomes. Entonces, era una relación estrecha, de mucha confianza, porque tenías que confiar en el que te lo recibía. Totalmente, y él, bueno, él en ese sentido, viste, éramos tres o cuatro que nos bancábamos a morir, así nos cubríamos mucho. Bien, vos lo reemplazaste ahí, te quedaste, y ya después Biomatch, se derivó en una parte más humorística. Porque justo ahí, mira, cuando yo entro, y siempre cuento esta historia, yo entro, hago un programa, y me toca hablar de Hugo Porta, me pusieron un VHS de Hugo Porta, viste, el más grande, que lo editaba, creo que la revista Gráfico, la había editado en la revista Gráfico, un video, y hablé un poquito sobre Hugo, y no me acuerdo, un par de jugadas, ahí el try que, que después termina siendo Autista Mendy, contra, contra Australia, a la cancha de Vélez, y a los dos días, reunión general de producción de Biomatch, y unas caras de lúgubres, parecía un velorio, y bueno, Tinelli anuncia que estaba tambaleante el programa, que se iba a la producción, que estaba sosteniendo el programa, y que Telefe, en principio, se iba a hacer cargo de la producción, y nos dicen a todos, que aportemos material, así cada uno tenía que llevar el VHS, encima VHS, viste, malísima calidad, para lo que era la televisión de aire, de ese momento, y así con nuestros VHS, Oswaldito Príncipe llevaba de, de boxeo, por ahí Jacuoy llevaba alguno de la NBA, Teto Medina, de skate en Anaheim, en Anaheim, le gritaban todos, Lanchita Vicio, algún video, que le daba a Scioli, que le daba a su amigo Scioli, qué sé yo, el profesor Chivitanese de gol, Usni de Artes Marciales, Henry Derrida de esquí, más o menos, esos eran los personajes habituales, que llevaban el video, el que ibas y alquilabas en el videoclub, era tan simple como eso, y bueno, y sobre la base de eso, empezó a hacerse otro video match, que se refuerza así, con un viaje que hace, un viaje relámpago, lo que hacen Tiner y Yankilevich a Gustavo, que hacen a Los Ángeles, y creo que compraron material ahí, sobre todo el tema de los bloopers, los bloopers, los bikini contest, me acuerdo, y las carreras de ruedas patonas, y a partir de ahí, no, lo de las patonas, me parece que era material de ESPN, mirá lo que te digo, rodeo y las patonas eran de ESPN, y bueno, a partir de ahí, con eso se refuerzan, los bloopers pegan, y después creo que lo que terminó pegando más, fueron los eventos, y uno de ellos fue el famoso partido con Amigos Solos Amigos, que tuvo enorme cantidad de rating, fueron 7.000 personas a la cancha de obras sanitarias, que se armó especialmente, se cayó una tribuna, fue medio un caos, pero fueron como 7.000 personas a ver un partido de fútbol, con Kerlin Calvo y Pablo Rago, que era la tira del momento, Amigos Solos Amigos también, récord absoluto. Sí, 40 puntos de rating, y bueno, a partir de ahí creo que es el gran espaldarazo, y bueno, en ese partido ganamos 7 a 2, así, ganamos 7 a 2. ¿Con cuánto gole de cosia? Cuatro. Y bueno, listo. Era medio flojón el arquero. Y el arquero, sí, no, ¿sabes qué era un arquero? Era uno de Paco y Manija, era uno de la dupla esa. No, no, pero no era malo, no era malo, lo que pasa que bueno, el equipo de videomatch era muy bueno, había un par que jugaba muy bien, el propio Tirelli jugaba muy bien, y el otro Henry Derrider, que la descosía, y era mi socio, me daba los pases, me dejaba solo. Bueno, y Bonadeo que atajaba. Y Bonadeo que se atajaba a todo. Después los demás más o menos acompañaban, pero te digo, Bonadeo al arco, Tirelli en defensa, Derrider armando, y cosía facturando, era una columna vertebral grosa. Y después te reemplazaron por Bobby Goma, y fue el... Y ahí, bueno, Bobby Goma en determinados aspectos, anatómico no tenía, no tenía contra, no tenía rival, yo ni calificaba. Muy bien. No voy a decir qué, pero bueno, imagínenlo. Bueno, pasamos... Porque la vida es larga y dura. Un poco más serio, y después de ahí, que en realidad fue casi una continuidad, porque era la misma empresa, o como decías, el mismo nacimiento, era el rugby en ESPN o Telesport, que se llamaba antes. Sí. Con Bonadeo, que siguió unos años más. Sí, Gonzalo siguió hasta el 95. En el 95 tuvo un ofrecimiento irrenunciable, de otro canal, y la verdad que súper entendible que se haya ido, porque le ofrecían un montón de cosas, que en ESPN en ese momento, o Telesport, en realidad, no se lo podía ofrecer. Y además ahora en lo que se convirtió Gonzalo Bonadeo, que es sinónimo de olimpismo y televisión, es un referente. Es cierto, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Y bueno, después empezamos caminos separados, y... Pero nada, el vínculo, como dice él, quizá deberíamos vernos más tiempo, pero el vínculo está, y qué sé yo. Sabés que fue muy... muy lindo, y vos por ahí fuiste testigo también, en el Mundial 2015, de haberme encontrado los dos laburando por distintos medios, y estuvimos bastante, compartimos bastantes momentos en ese Mundial, para mí fue realmente muy lindo, y una cosa, muy ratificante. Mirá, después de tanta vuelta de la vida, y de haber sido muy fuerte su presencia, y él me marcó como periodista, además fue mi guía, él fue mi guía, vamos a hablar en serio, viste, yo me guía mucho, él era mi referente. Y además, él hijo de un periodista de... Además. ...de años y años de experiencia. Sí, además con... si hablas de Diego, también un periodista muy especial, viste, con una cultura que... que hoy no encontrás, hoy no encontrás en... en el resto de los colegas. Bien, y una vez que Gonzalo se va, y que Miguel Simón también deja de... deja un poco el rugby, empezó a ser dupla con Rulo Taquini. Sí, el tema de Simón, mirá, me acuerdo perfectamente, Simón estaba transmitiendo, creo que para América... Nacional B. Nacional B, junto con Barsky, con Juan Pablo Barsky. Entonces Miguel, la mayoría de los sábados, no podía laburar para ESPN. Pero ya, obviamente, era muy tenido en cuenta, era muy querido por todos. Miguel es una excepcional, excepcional persona, casi tanto como periodista, y lo queríamos todos, y lo conocíamos todos. Además, porque Miguel había laburado mucho con el rugby escrito. Creo que para tiempo argentino, si mal no recuerdo, o solo rugby en su momento. Yo he compartido viajes con Miguel, así de coberturas rugbyísticas. Pero bueno, él a veces no podía, y bueno, finalmente como no estaba, no iba a poder del todo, y todavía no estaba firme el canal, todavía no le podía asegurar un contrato, porque tenía vínculo con América. Surgió esta posibilidad de trabajar con Rulo Taquini, que ya laburaba en la parte administrativa, pero también hacía cosas para la producción, y quería meterse de lleno a tratar de ser periodista, y bueno, yo digo lo que hay para que, por lo menos para que pruebe, y veamos, ¿viste? Se convirtieron en una dupla. Sí, sí, porque primero, viste, creo que como todo lo más importante tiene que ver con las afinidades humanas, y después todo lo demás fluye, y la verdad que fluyó mucho y muy bien. Es más, hace una hora antes que me haga, que estemos charlando, había, fui a comer un lugar, vos sabés cuál, y el gerente de ese lugar, me pidió por favor que volvamos a laburar junto con Rulo. Bueno, le voy a contar el lugar que era Spartacus, fuiste, ¿no? Fuiste a la guitarrita, sí, con Carbellano, decís, y el ex juez. La gente no los puede ver separados, a pesar de que dejaron de trabajar juntos hace ya unos años. Sí, y es cierto, y usáis mucho, mucho los comentan, que eso, viste, teníamos buena química laboral, la verdad que, pero lo quiero, lo adoro, realmente hemos compartido muchas cosas, no solo transmisiones, sino cosas de la vida, y circunstancias lindas, y por ahí no tan lindas. Me une un gran cariño, un gran afecto con él, es mi gran socio laboral, y lo va a hacer por siempre. Pero, más allá de la relación con Rulo, creo que en niñas generales, no sé si tuve algún compañero con el cual tuve algún cortocircuito, en niñas generales creo que estuve siempre muy bien acompañado, tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, en todo sentido, los que la gente conoce, frente a las cámaras, y sobre todo, también aquellos que no conocen la producción. Bien, Raúl, Martín Taquini, tampoco se quiere perder este programa, así que nos dejó un mensaje. Con El Negro tuve la suerte de laburar muchísimos años en ESPN, hemos compartido grandes eventos, buenos y malos partidos, hemos hecho lindas y no tan buenas transmisiones, nos hemos tentado muchísimo al aire, y yo siempre le agradezco a él y también a Miguel Simón, que gracias a ellos tuve la suerte de estar hoy donde estoy, porque fueron ellos los que dijeron que cuando se había ido Miguel y se había ido Gonzalo Bonadeo de la empresa, ellos El Negro y Miguel dieron mi nombre como para que sea su reemplazante. Y bueno, eso siempre se lo voy a agradecer. Y anécdotas, hay un montón, hay millones, yo recuerdo una cuando nos tentamos al aire en Nueva Zelanda con los cambios de horario, ayer eran las 12 de la noche, una de la mañana y acá en Buenos Aires eran las 7, y empezamos a hablar de la banda de Tachi, un amigo del Negro, y bueno, nos tentamos al aire y cuando uno se tienta no puede volver. Y bueno, esas son anécdotas que le quedan a uno y cada vez que la escucho no paro de reírme. Bueno, hay un montón, millones, infinidad de cosas que he compartido, y bueno, siempre voy a estar agradecido porque no solo es una gran persona, sino que me ayudó mucho en mi carrera. Rulo Taquini. Ahí estaba Rulito. ¿Sabés que me acordaba de ese mundial que fue...? Mundial 2011-Nueva Zelanda. 2011-Nueva Zelanda fue un poco complejo por los horarios de laburo. Igualmente forjamos un gran grupo, todos los que laburamos en ESPN, la verdad que lo pasamos espectacular, sobre todo a la hora de hacer asado, porque hacíamos asado todos los días. Sí, porque era la forma de aguantar hasta cierto horario en el que acá salían las transmisiones o los programas. Exactamente. Y vos sabés que me acuerdo de un partido, cosa que nunca me pasó, y esto tenía que ver con el jet lag, me quedé dormido en un partido, que no estaba transmitiendo, un partido espantoso, Georgia-Rumania. Es más, no tenía mucho espacio en la platea, porque lo vimos en la platea, y estábamos ahí, no sé quién estaba, Rulo, algunos compañeros más de producción. Fuimos a verlo, el partido, porque además estaban en el grupo. Eran los rivales de los Pumas. Eran los rivales de los Pumas en la zona. Es más, Argentina definía con Georgia, terminaba definiendo la clasificación. Al cruce de puertos de finales. No, con Escocia tenía. Con Escocia definía, pero bueno, esos partidos... A Georgia tenía que ganarle. Tenía que ganarle, y si sacabas bonus, quizás llegabas mejor parado al partido con Escocia. Y me acuerdo que me quedé dormido. En el segundo tiempo, me acomodé como pude, porque no me entraban las piernas en la platea, me puse así medio de costado y me quedé dormido. Y me acuerdo que la salida al aire posterior del partido, no confesé que me dormí, pero Rulo me codiaba y quería hacerme caer en la trampita. Igual nos tentamos. Y te delató. Y dije que el partido había sido un dolor de ojos, y nos tentamos al aire. Y no podíamos salir. Fue peor esa tentada que la anterior que había sido la banda de Tachi también, en Nueva Zelanda, en ese mismo mundial. Y no podíamos salir, y no había caso. Estar tres minutos al aire tentado, ya la primera tentada en el canal la toleraron bien, ya la segunda, empezaron así, esto que... Tan de joda. Bien, Rulo tiene muchos latiguillos. ¿Cómo te llevas con los latiguillos? Los de Rulo son muy buenos. Be careful, shoot. A pena le puedo soportar un be careful, pero intentó inventar algunos, pero realmente muy pobre, todo es un shoot. ¿Qué era eso, la verdad? El tuyo es imbatible, el adentro. Bueno, qué sé yo. Se convirtió en una marca registrada. La gente, me imagino, te lo dice todo el tiempo. A Rulo se lo dicen mucho porque te confundo. Porque, bueno, a mí muchas veces... Bueno, ¿sabés cuántas veces a mí me dicen Rulo? ¡Eh, Rulo, cómo va! Y a él le pasa lo mismo, negro le dicen. Negro lindo, le dicen. Pará, decime, la gente te pide adentro todo el tiempo, ¿no? Sí. Grábamela adentro. Sí, muchas veces lo he hecho, sí, sí, sí. Sí, la verdad que, qué sé yo, no sé, no fue algo premeditado ni algo que yo haya pensado decir, bueno, voy a inventar una palabra para que quede. No, te digo la verdad, no. No, nunca lo fue más. Nunca, creo que nunca rescaté bien cuando fue la primera vez que lo hice, aunque algunos compañeros de producción de ESPN creo que estuvieron hurgando en el archivo y aparentemente la primera vez que dije adentro fue en un partido, en un test match. Gales-Pumas, año 98, creo que en Klanejli fue ese partido, que estaba ahí transmitiendo ese partido. Si mal no recuerdo con Roberto Grau, me parece que fue mi comentarista, un integrante del equipo, me parece. Y relatamos, relaté yo desde ahí, me parece que esa, dicen que fue la primera vez que dije. Y el antecesor fue una patada de Enrique Pichot. No, pero eso, eso lo pensé yo, pero lo de Pichot, lo de Enrique Pichot fue en el campeonato del 99. No sé por qué un partido con Atlético, el Rosario, en el Casi, no sé por qué mi memoria registra un penal de Quique Pichot antes del Mundial 99. Bien, igual Quique, que leyó esa entrevista en la que vos dijiste que era un penal de él, también nos manda un mensaje y tiene algo para reclamarte. Al mejor, al más antiguo y al más famoso periodista, comentarista, locutor, etcétera, que he conocido en estos últimos 25 años de escuchar y espían. Negro, te mando un fuerte abrazo y ojalá sigas en este rubro y comentando, como sabes, como supiste, tantos años. Ahora, me enteré que eso de famoso fue a partir de una frase que empezaste a comentar a partir de una patada que realicé yo versus Atlético de Rosario en el año 98 en el Club Atlético de San Isidro. Cuando yo patié, gritaste adentro y a partir de ahí te hiciste famoso. Por favor, mandame las regalías, negro. Te mando un fuerte abrazo y que sigas por muchos años más. Enrique Pichot. Quique Pichot, Quique Pichot, sí, sí, sí. Bueno, voy a tener que compartir algo de regalías. Bien. ¿Sabes qué me acuerdo de Quique cuando debutó en el Casing primera? Pobrecito, era un bebé y jugaba, era el Medios Crown, muy bueno. Enrique era muy buen Medios Crown, muy bueno. Y le tocó, creo que con Cuba, debutar año 90. Y justo le tocó manejar el pack, que eran todos ya forward veteranos que tenían casi, de Chapa Branca, Travagdini, Allen, con todos esos nenes. Y no me acuerdo quién de Cuba le metió un cachetazo, que tuvo todo el partido la cara roja del cachetazo que le habían metido. Año 1990. Mirá vos. Pará, y el adentro nació, voy a contar una intimidad. Nace porque vos tenías que coordinar con alguien que tuvo un auspicio, entonces era esa palabra clave para que en el momento que dejaba, terminaba el adentro, ahí tiraban el auspicio. Sí, fue así, ya hay cosas que no me acuerdo. O que preferís olvidar, bueno, pongámoslo como leyenda. Es cierto, es cierto, hay cosas que uno no quiere recordar. Pero era así, sí, mirá vos. Pará, y hablamos de Mundiales. Mundiales cubriste un montón. Sí, al único que no estuve in situ fue en el primero, que si bien ya estaba en el diario, estaba un poco como editor, había quedado como editor a partir de la enfermedad de quien, también me ayudó mucho, ya fallecido, un viejo cronista de la nación, el Beto Fidalgo, que era un poco el encargado de rugby cuando yo empecé a crecer ahí adentro y después quedé como su mano derecha. Y el Beto, en una gira a Australia, de los Pumas a Australia en el 86, una gira muy adversa, casi se muere en el vuelo de vuelta. Es más, creo que el avión estuvo a punto de volverse a Miami, lo terminó sacando adelante el doctor Cuesta Silva, Diego Cuesta Silva, estudiante de medicina por entonces, y no estaba bien de salud, Fidalgo, y yo ya había quedado un poco a cargo del rugby, pero era colaborador y no podían viajar colaboradores, hacer viajes importantes. Por eso no voy a Nueva Zelanda, porque recién el diario me toma como efectivo en el año 91. Bien, y lo siguiente, fuiste a casi todos, bueno, menos el de Australia. Menos el de Australia 2003. También cuestión de horario, costos altos, Argentina estaba en la lona. Crisis, más que nada fue la crisis que hubo en el país, entonces la verdad que no cerraba mucho. Y después estuve en todos, y la verdad que de todos tengo mis recuerdos. ¿Cuál es el mejor mundial que te tocó trabajar? Ahora, si yo tengo que hablar por trabajo personal, si tengo que hablar por trabajo personal, para mí mi capo laboro lo hice en el 99. ¿Por qué? Porque en esa época escribía para la Nación y relataba para 10 pies. O sea, hacía las dos cosas, las hice simultáneamente, no era nada fácil, sobre todo el trabajo del diario, que tenías que escribir y mucho, y convengamos que los avances tecnológicos no eran, si bien ya existía el modem que te permitía mandar un mail, pero no era tan fácil. Pero tampoco era tan fácil, las transmisiones la verdad no eran lo mejor. Por eso para mí, y además porque fue la primera vez que Argentina rompe el maleficio de los mundiales y consigue llegar más ejos. Para mí, como capo laboro, en lo personal como periodista. Después, bueno, hubo momentos de tremenda alegría, reconocimiento, el Mundial 2007, sin ninguna duda, con todo lo que significó, con los Pumas y un gran equipo. Y después, el 2015 me encantó también. 2007-2015, me encantaron como mundiales en sí por los rendimientos de Argentina. en el 2007, por todo lo que era ese equipo, que era un equipo muy utilitario, muy sabio de sus limitaciones y muy también conocedor de sus potencialidades que lo explotaron muy bien a lo largo de todos los partidos. Y el 2015 fue un mundial distinto con otra frescura, con un equipo más atacante con las manos que la verdad que daba placer verlo y lo tan compenetrado que estaba, la conexión que tenían. Con el marco y la organización de Inglaterra de todos los potentes. sí, sí, creo que eso también ayudó. Pero bueno, el de Francia fue impresionante. Bien. De tus relatos y que la gente te recuerda, ¿cuáles son las frases? Si tenés que armar un podio de mejores relatos que tuviste o frases. Mirá, no sé si, a ver, yo creo que por hartazgo el partido con Irlanda 99 en Lenz, por lo que fue ese partido, la tensión, el pasar a ganar con el try y la conversión de Quesada. Que fue clave la conversión, que estiraba. Que no era fácil la conversión. Mete un penal después enseguida a partir de una infracción en un escraun, ahí mete otro penal Quesada, se va cuatro puntos arriba. Y ahí ya con un penal y patear los palos no les alcanzaba porque tiene que tocar el try. Y por eso tuvo que buscar el try y Randa en los últimos fucking nine minutes. Bien, y para otro relato, la frase, como en el potrero de Bursaco del try de González Amorosino a Escocia. Malísimo, no. No sé por qué me surgió eso. La verdad, porque lo que el pibe hizo es como si hubiese sido un futbolero que metió a tres o cuatro. Estaba contra la línea con dos jugadores adelante en la última jugada. Lluvia. No sé si la gente de Bucará tomó como que yo decía algo despectivo de potrero, yo nada que ver. No podía decir como un potrero de Adrogué porque Adrogué es más cajetilla, más aristocrático. Bursaco es más barrio y debe haber más potreros todavía que, tomándolo como referencia barrios de zona sur, ¿no? Bien. Mejor jugador que viste dentro de una cancha que te tocó relatar o que hayas visto. En una cancha Michael Jones en el neocelandés. Impresionante, tercera línea neocelandés de los All Blacks. Un crack, hacía todo y es todo lo que tenía que tener en tercera línea. Una dinámica, olfato encima de la pelota, corriendo, era súper, aparte tenía mucha utilidad, un crack, para mí el mejor que vi. ¿Y argentino? Hugo Porta. ¿Sí? Sí. ¿Lo disfrutaste mucho? Sí. Sí, 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 lo disfruté mucho y lo disfruté mucho también en aquella famosa campaña del Banco 89. Porque para la nación en ese momento, generalmente iba, ahí manejaba yo las cosas y generalmente era el partido más importante y lo seguía a Banco. Menos en el famoso partido con Olivos, que es la goleada, un partido que se juega un domingo, tenía que trabajar adentro en la redacción y no podía ir, creo que cubrí la mayoría de la campaña de Banco y fue un verdadero placer, a pesar de que en ese momento creo que no tenía auto y tenía que andar viajando con el 720 que iba por Villa Laniata, ¿viste? Te llevaba a pasear por toda la zona norte que no es, no era lo que es ahora. Eso es lo que la gente por ahí no sabe, a veces los cronistas nos movíamos en tándem tomando bondis, colectivos, metiendo las patas en el barro, nada, simplemente a veces hay que acordarse de eso cuando llegas a determinado lugar. Bien, nombraste el peor partido o un partido malísimo que viste en un mundial, el mejor partido que te tocó cubrir o ver. Estoy pensando finales de mundial, bueno, quizá Francia All Blacks 99, ese fue tremendo porque lo vi en in situ, en la cancha, estábamos en la cancha. En que Francia deja afuera a los All Blacks Le gana a los All Blacks con Lomo, el Lomo hace dos tries impresionantes, pero Francia se lo da vuelta con un segundo tiempo tremendo. Ese fue uno de los mejores partidos. Me gustó Pumas-Irlanda Mundial 2015, Pumas-Irlanda 2007, me encantó ese partido, lo disfruté a pleno. Y el mejor partido de Juan Martín Hernández probablemente en su carrera de Pumas. Sí, sí, ese posiblemente haber sido el mejor. Bueno, te llevo ahora por fuera del rugby y te voy a hacer un pequeño ping-pong que son las 15 de 15. La pregunta, uno es cómo eras como alumno. Creo que en línea general es bueno. En la primaria fui muy bueno y en la secundaria fui más vagoneta y bueno, o sea, tengo fácil retención, digamos, de asimilación y retención de conocimientos. Conocimientos no de líquidos ya te delató, Cossia. no, sí, sí. Te delató. Muy bien, la número dos, mejores vacaciones que hiciste o el lugar más lindo para vacacionar. El lugar más lindo para vacacionar y me gusta Ciudad del Cabo como lugar de vacación o si no Punta Cana, pero no donde están todos los hoteles sino del otro lado, del lado del Caribe. No donde está toda la cadena de Bávaro, digamos, porque la presa se llama Bávaro, del otro lado que es donde están las cadenas Melia, Marcelo, todos esos. No, del otro lado de la costa que está sobre el Caribe. La cuatro, ¿con qué famoso te han confundido? Bueno, con Hugo Conte permanentemente. En tu época de barba candado. Mi época de barba. Pero sí, cosas insólitas. Pobre Hugo. Sí. Es más, en una pizzería de Mar del Plata no me cobraron porque pensaron que era él, ¿viste? Y después se lo reclamaron a Hugo, ¿no? No me ve la factura. Con Gustavo Luteral. ¿Qué cosa que yo digo? A ver, de Luteral la verdad que no... ¿Sabés quién es Luteral? Sí, un conductor de televisión que era al que le habían ofrecido conducir el video macho. Exactamente. Y se bajó porque no daba el perfil. Lo único que tenemos en común con Luteral es que somos hinchas independientes, pero él tiene mejor voz que yo y no sé, uno un día... ¡Hola Luteral! Muy bien. La cinco. ¿Cuál de los quehaceres o bareños es el que mejor te sale? Soy un gran lavador de platos. Muy bien. Me relaja. Muy bien. Es una gran virtud esa. La seis. Bueno, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Además del vole, dijiste, ¿en el fútbol también andabas bien? Sí. ¿Andas bien en casi todos los deportes? ¿Tenis también? Sí, tenis. Ahora estoy jovato, pero le pego. Sé pegarle. Muy bien. La siete. Programa de televisión preferido. ¿Ves mucha tele? ¿Ves poca? En su momento me gustaba TBR y sobredosis de TV hoy. Bien. La ocho. Grupo musical preferido. Pink Floyd. Muy bien. La nueve. Bueno, ya lo dijiste. Hinchadeh. Independiente. Independiente a morir. Muy bien. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Ves bastante? Sí. Sí. Veo, veo. Bien. La diez. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia? Había dibujitos animados para la gente que pregunta. Sí, había dibujitos animados. Escubidu. Bueno, muy bueno. Escubidu. La once. Golosina preferida. Bauquita. Sí, es excelente. La golosina de Tranquilauken. Muy bien. La doce. Mateo Café. Café. Sí. Sí. Lo tomás lento, según Bonadeo, pero café. No, no, soy un gran cafeteador, un gran cafetero. El tuyo es café negro, me acuerdo. Sí, café negro y fuerte. Bien. Rulo Taquini es café, jarrito, mitad y mitad. Muy bien. No, el mate no me disgusta, pero en su momento me dio acidez y puedo tomar una ronda así como para compartir, me parece que es algo que se comparte, que es todo un rito el mate, pero no, café. Bien. La trece. Gusto de helado preferido. Dulce de leche. Dulce de leche, tentación. Bien. ¿Y qué gusto de helado está prohibido? San Bayón. Es mi preferido. San Bayón. Es mi preferido. Bueno, la próxima que pide helado me pide un cuarto para mí solo. Sí, sí, no, no, quédate tranquilo, te lo dejo todo para vos. Muy bien. Catorce. ¿Quién era tu ídolo en la infancia corte? La gente que te ve dice que hace este tipo. No, sí, algunas veces eso puede ser, creo que debe ser el único, sí, me parece que ese es el único, el único talk importante que tengo. Bueno, creo que tienen buenas perspectivas siempre y cuando mejoren una función del juego que es fundamental, el scrawl. Si no, si no mejora el scrawl, la verdad lo veo complejo ese partido porque Francia tiene un buen scrawl y creo que vas a ver sacarle el jugo a eso. Después en las demás facetas creo que es palo y palo y Argentina por ahí un poquito superior en algunos aspectos. Es importante que el pack llegue entero, vamos a ver si el refuerzo de Figalo le sirve y mucho para compensar un poco en esa faceta de juego deficitaria hasta ahora. Para cerrar la nota te iba a pedir lo que te pide toda la gente y que para nuestros oyentes nos hagas un adentro. ¡Adentro! Gracias, negro. No, no, gracias. Gracias a vos. Gracias, Alejandro, por regalarnos este adentro que a partir del próximo programa pasará a formar parte de nuestra apertura. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba 15podcast 15 con números romanos tanto en Instagram, Twitter como en Facebook y también pueden suscribirse gratuitamente en nuestras cuentas de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. hasta el próximo episodio. Chau.